Si usted aún falta de vacunarse contra el COVID-19, preste atención, porque fue abierta una nueva jornada para todos los rezagados de la Laguna de Coahuila y Durango. Mi compañero Kirk Castillo nos tiene todos los detalles. Kirk, adelante. Pues ahora sí que nadie se debe quedar sin vacunar. Así es. Muy buenas tardes, Ruth. Como dice los saludos, el nuevo cuento a toda la comarca, la comunera, como bien ya lo adelantabas, luego de que la Secretaría de Bienestar en la región Laguna de Coahuila anunciara este jueves que sería el último día de la aplicación de la vacuna anti-COVID para los rezagados de la ciudad de Torreón, que pues estaban recibiendo la vacuna de manera peatonal en las instalaciones del Hospital General, donde también se atendió a los pendientes de recibir el biológico de los municipios de Matamoros y Viesca. Este viernes, sin que acuerdos delegados a los programas para el desarrollo, dio a conocer que la aplicación de la vacuna continúa también durante este día, la cual, bueno, pues ya terminó a la una de la tarde, así como pues también se prolonga durante todo el mes de abril, en el que se aplicará la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, ya que será durante este fin de semana que arribe un lote de dicha vacuna, para iniciar con su aplicación a partir de este lunes en los mismos horarios de ocho de la mañana a una de la tarde. No obstante, la delegada aclaró que, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Salud, podrían ser los días jueves y viernes tanto que no se llevan a cabo dichas jornadas por la ausencia de personal médico. Sin embargo, señaló que a través de sus redes sociales, como informe de esta situación, así como de los calendarios que estarán manejando, y bueno, que ya dimos a conocer que será durante todo el mes de abril en las instalaciones del Hospital General, de manera catonal, como de ocho a una de la tarde se esté llevando a cabo estas jornadas, para que, como bien ya lo comentabas, nadie se quede sin recibir el biológico, aclarando que son primeras, segundas y de dosis de refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca, Ruto. Así es, nos estaban preguntando, bueno, ya nos comentas que Semana Santa tal vez, bueno, se estará dando a conocer a través de redes sociales, si tendrán inoculación o no, pero los fines de semana estará suspendido, ¿será solo de lunes a viernes? Es de lunes a viernes, Ruto, la aplicación de la vacuna durante el fin de semana no se lleva a cabo, sin embargo, bueno, pues esperemos que ya sea que se lleve a cabo, pues, la publicación del calendario oficial que podamos darles esta noticia, sin embargo, hasta el momento, bueno, pues todo indica que será de ocho a una de la tarde, de lunes a viernes, Ruto. Así es, bueno, pues ya está ahí, usted puede aprovechar esta oportunidad, rezagados de Torreón y Gómez Palacio, Hospital General y también de Ciudad Lerdo, claro, Hospital General de lunes a viernes, puede usted inocularse. ¿Las edades, nos repites, Kirk? Sí, las edades son de dieciocho años en adelante, Ruto. Dieciocho años en adelante, cualquier edad. Es primera, segunda y refuerzo, así que ya lo sabe, ya no hay pretexto para que usted pueda inocularse. Muchas gracias, Kirk, por tu reporte. Muy buenas tardes, continuamos con el interrumpo. Gracias.